Y en noticias de Providencia, el equipo de FINDETER junto a las juntas de acción comunal están realizando visitas de reconocimiento a los diferentes sectores en busca de identificar posibles afectaciones por el paso del huracán Julia. FINDETER continúa visitando las viviendas afectadas por el paso de Julia. La financiera junto a los líderes de acción comunal están visitando los diferentes sectores para identificar los daños que ha dejado atrás el ciclón. Hoy le tocó al sector de Mountain. Hoy estamos haciendo un recorrido en las viviendas que han tenido como afectaciones leves, más que todo las que son digamos de intervención directa con FINDETER. Entonces vamos con uno de los contratistas directamente y con la gerente de FINDETER visitando cada una de ellas para verificar los daños que ha sufrido. La visita también se aprovechó para revisar otros problemas que puedan estar presentando las viviendas tras su construcción. Estamos en un ejercicio con los presidentes de junta, haciendo los recorridos con ellos, verificando con ellos posibles posentregas o posventa o posgarantías, que son los nombres que le hemos dado, aquellas situaciones particulares en cada una de las viviendas que deben ser atendidas por parte de los contratistas. Ya estamos en una fase de cierre, estamos terminando las últimas viviendas. Lo importante es que toda la comunidad de la isla sepa que las atenciones de las posentregas se van a realizar. El ejercicio continuará mañana con la Junta de Acción Comunal de Batam House. Vamos a tener también mañana una reunión con los presidentes, con todos los presidentes de juntas para generar una estrategia de articulación en la isla. Pero sí, la idea es seguirlo haciendo durante estas semanas con cada uno de ellos. Los presidentes de juntas tendrán la responsabilidad de hacerle un seguimiento a los trabajos de reparación que se realicen. Y en recientes días se llevó a cabo el Festival Nacional del Atletismo Infantil en Bucaramanga para diferentes regiones del país. Providencia logró ocho medallas de oro. El trigésimo Festival Infantil de Atletismo Jorge Enrique Mantilla, llevado a cabo en la ciudad de Bucaramanga, premió a los niños de World Providence con el tercer lugar en la clasificación general. Esto tras la participación de los isleños, quienes corrieron como el viento. Bueno, los resultados fueron magníficos. Eso era un objetivo y gracias a Dios lo logramos. Ganamos ocho medallas de oro, siete de plata y tres de bronce. En totalidad quedamos de tercer puesto en general de 22 delegaciones. El entrenador agradeció a los padres de familia y a la alcaldía municipal por el apoyo para volver a participar en este Festival Semillero. Fue festival de semilleros, o sea, preinfantil, infantil, hormiguita, formación, iniciación, infantil y preinfantil. Hubo cinco categorías. Sin embargo, el entrenador pidió más apoyo para estos niños y jóvenes que están demostrando que su talento los puede llevar lejos. Nosotros necesitamos más apoyo. Necesitamos más apoyo como del municipio, como de la gobernación. Lo necesitamos en general, o sea, también puede ser de las entidades privadas de acá de la isla que nos podrían colaborar más porque nosotros tenemos suficientes talentos raizales isleños de acá de la isla y eso se está perdiendo. Entonces, con el logro de los padres y familia vamos para adelante y necesitamos más apoyo. Tras las carreras, el entrenador ha iniciado la gestión para que los atletas puedan participar en festivales internacionales. Gracias.